¿Qué onda mi Alan? ¿Cuándo dirigaste? Aquí vengo llegando mi matador, ¿cómo estás tú? Muy bien, excelente. Buenísimo, ¿vamos a draftear o qué dices? Listo, vente, vamos. Mira que tenemos aquí, vamos a ver a nuestra selección. Eso, nuestra selección y las mejores jugadas de los últimos partidos para ver a quién drafteamos. Venga, venga, venga. Yo ya tengo mis jugadores favoritos, ¿eh? Yo me falta escoger un par, así que vamos. Puede ser los míos. Eso, igual, porque tú sabes más que yo. No, no, más o menos, ¿eh? Pero bueno, ahí va. Me gusta el pase, este pase de intertencia. Cinco puntos. Y el gol de Yona. Ocho puntos, wow, holazo. Muy bueno, muy bueno, me encanta, me encanta. A ver, déjame aquí, a mí me gusta Yona, lo voy a escoger. Sí. Listo. Cota, mira qué parada hizo. Wow, dos puntos. Se arriesgó, muy bien. Paradón. Excelente, yo lo tengo. Es lo tengo, fíjate que lo tengo. Que eso es lo padre de draftear, aquí cada jugada cuenta. Aquí, mira, este es un pase de Héctor Herrera. Mira, yo. Y llega a tu gallo, ahora me tienen el mío. El mío ese es este. Chucky. Que fue el de Europa. Eso. Chucky los da. Ahí, golazo, ¿eh? Gol, seis puntos. Seis puntos, igual. A ver, sí lo tengo. Excelente. Tenemos este pase de tu gallo, también. El pecatito. Otro gallo. Golazo. Defensa. Ahí está, mira, también. Herrera. Una barrida. Una barrida de Herrera. Recuperación, vamos a ver aquí cuántos puntos hubiera sido. Una barrida. Una clara exitosa, un punto. Intercepción, un punto. Ya quedó, ahora sí, matador. Ya drafteamos. Ya, mi querido Alan. Pero me falta algo. Mira. Bienvenido. Traftea Fantasy Oficial de la Selección. Gracias. Oye, mira, guau.